Un trágico incendio en la ciudad de Tacuarembó resultó en la muerte de una mujer de 56 años de edad. Los equipos de emergencia acudieron al lugar pero no pudieron evitar el fatal desenlace. Un incendio más que cobra una vida acá en Tacuarembó, donde por horas de la tarde una femenina mayor de edad manifiesta que se iba a quitar la vida hacia su hermana y bueno, desde ahí se da inicio al incendio. Tenemos las declaraciones también de la hermana. Pero bueno, nosotros estamos haciendo las investigaciones pertinentes del caso, donde siempre para poder determinar lo que es un origen tenemos que ir descartando algunas hipótesis, como por ejemplo hipótesis eléctrico no había, ya que en la habitación no había electricidad. También no había como encender desde afuera un incendio en esa habitación. Y bueno, nosotros fuimos descartando hipótesis para llegar al origen que todavía lo estamos trabajando para tener mayor precisión en conjunto con policía científica que está haciendo la pericia en el cuerpo, ¿verdad? O sea, todavía no se puede determinar si realmente fue un suicidio, pero ella antes de que este accidente, por así decirlo, ocurriera, lo manifestaba de esa manera. Exactamente, ella lo manifestó así hacia su hermana. Y bueno, nosotros estamos trabajando con esa información, pero también con el prestaje que se hizo allí, por parte mía en este caso, y también con el prestaje que está haciendo policía científica para, bueno, para entre todas las fuerzas acá poder llegar a un origen preciso, ¿verdad? ¿Cuándo llegó el cuerpo de bomberos, en qué estaba el incendio? Bien, cabe destacar el gran trabajo que hizo el cuerpo de bomberos, ya que cuando llegaron estaba quemando una habitación, el dormitorio donde estaba esa femenina, estaba en propagación hacia la cocina y otro dormitorio y tenía también una casa del vecino, estaba muy cercana, y bueno, se pudo cortar todas las propagaciones y la afectación fue solo en el dormitorio ese y afectación con humo en lo que era la cocina también. Pero la afectación fue solo en el dormitorio donde la femenina ha perdido la vida. ¡Gracias!